Dios nos bendiga, que el Señor los llene de paz, shalom en su corazón, en su familia, en su negocio. Oro todos los días que Dios cubra a cada uno de ustedes o de nosotros, ¿verdad? Y que Dios Todopoderoso nos conceda. Hambre por su palabra, por su verdad, por su presencia y también que nos dé el valor, el denuedo, la constancia para ser oradores fervientes. Espero que el programa de la mañana le bendiga. Vio que se dio cuenta usted de que dedicamos esta semana para versículos que tienen que ver con la oración. Ya vamos a ir intercalando temas, pero también vamos a terminar la carta del apóstol Santiago. Nos toca el capítulo número 4, por cierto. Bueno, Dios les bendiga una vez más. Un millón de gracias a todos sus comentarios, a todas esas bendiciones que nos han dado, que nos han concedido como familia. Muchísimas gracias. Quería yo el día de hoy dar continuidad al tema de ayer. Yo espero que usted haya tenido la oportunidad de reflexionar, recapacitar y pensar. Porque lo que yo traté de hacer ayer, espero haberlo conseguido, a mí sí me sucedió. Así que yo oro a Dios que le suceda a cada uno. Es cambiar verdaderamente el paradigma. ¿A qué me refiero? Hemos tenido nosotros, algunos le llaman conciencia de pecado. Yo le puse complejo de inferioridad. Pero lo que significa es que la religión nos puso la idea de que la oración era algo difícil, algo tedioso, que no sabemos hacerlo, que no se nos explicó nunca cómo. Número uno. Número dos. Recuerde usted que también las vanas repeticiones no convienen. Entonces ahí nos movieron el cerebro un poco porque antes por lo menos podíamos hacer vanas repeticiones. Pero nadie nos explicó el nuevo paradigma. El nuevo paradigma es este que yo le mencionaba. Como fruto del nuevo pacto, como fruto de la muerte y resurrección de Cristo, la reconciliación que Cristo hace del ser humano con Dios, entonces Dios demuestra su infinito, su incondicional, su ilimitado amor hacia nosotros, extendiéndole lo que ayer llamamos una invitación permanente para cada uno de los hijos de Dios para entrar confiadamente en el trono. Eso es un cambio de paradigma. Ahora, yo espero que en la mañana usted se haya levantado, haya oído ahí a las seis de la mañana el devocional y haya dicho es una ocasión para orar, para entrar a la presencia de mi padre, para cantar alabanzas o para traer mis súplicas o para traer mi intercesión, para visitar al padre en su trono. Ese cambio de paradigma va a cambiar totalmente nuestras vidas. Pero todavía continúa. Voy, ya usted sabe que me gusta un poquito recapitular, repetir un poco para que vayamos construyendo. Bueno, hablemos entonces nuevamente de las partes del pacto. Un pacto de sangre tiene los siguientes elementos. Tiene dos partes. Ya lo dijimos una y otra vez, ¿verdad? Pueden ser dos personas, dos familias, dos clanes, dos sociedades. En nuestro caso, vamos a irnos hoy ya directo al nuevo pacto. Es Dios, en su gracia, que extiende un pacto al ser humano. Qué maravilla. Vamos a enfocarnos en el nuevo pacto. Entonces, el primer elemento es hay dos partes. Segundo elemento. Se recuerda que hablábamos de dos posibles intermediarios o de uno. Bueno, ya no le vamos a llamar intermediario. Le vamos a llamar el mediador. ¿Y quién es nuestro mediador? Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Entonces, vamos formando el pacto. Tenemos dos partes, Dios y el hombre. El ser humano. El mediador, el Señor Jesucristo. Luego, fíjese usted. Hablábamos de la sangre. Es la sangre preciosa de Cristo. Hablábamos de bendiciones y maldiciones. Ya lo sabemos. No creo que necesitemos leer, por ejemplo, Deuteronomio 28. Está clarísimo. El que honra el pacto recibe las bendiciones. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así dice la palabra en Efesios, ¿no? Efesios, capítulo 1. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno. Luego, llegamos al tema de la sangre. Ya lo hablé. Es la sangre preciosa de Jesucristo. Y luego, dos elementos más. Número uno, el juramento. El juramento, pues ya lo hablamos ayer. Yo creo que es impresionante. Dios juró por sí mismo. No habiendo uno mayor, entonces juró por sí mismo. Y tenemos dos elementos, dice la palabra, inmutables. Que nos convencen a nosotros de lo que Dios hizo por nosotros. Y como Cristo mismo, a través de su carne, a través del velo, nos abrió el camino. Esa palabra hermosa. A mí me gusta en el libro de Hechos. Cada vez que está la palabra camino, está con C mayúscula. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino. Y nos abrió camino al lugar santísimo. Camino al trono de la gracia. Camino directo al Padre. Bueno, maravilloso. Pero ahora tenemos otro elemento. Fíjese usted. Queda claro en un pacto que los recursos, los bienes, todo lo que tiene una parte del pacto, el otro tiene acceso en un momento de necesidad. Eso es impresionante, pero yo voy a llegar más lejos. Fíjese usted. Cuando dos personas hacían un pacto y se convertían en compañeros de pacto, que eso quiere decir amigo, o hermanos de pacto, entonces una de las partes, si tenía necesidad, podía disponer de los bienes, de los recursos, está listo, y del nombre del otro. Es parte inherente al pacto. Le voy a recordar al misionero Stanley, al misionero David Livingstone, cuando le leí el libro El Pacto de Sangre. Dice que el jefe de la tribu le pidió, se recuerda usted, la cabra color blanca, que para él significaba tanto por su úlcera, pero le dio la cabra. El otro le dio, el jefe de la tribu, le dio una lanza. Y cuando él iba con esa lanza, la gente se postraba delante de él y la gente le agradecía inmensamente. Es una cosa extraordinaria. O sea que la lanza representaba al jefe de la tribu. Entonces, en el caso nuestro, fíjese usted, tenemos acceso a los recursos, a las bendiciones de Dios, a todas las reservas de los cielos, pero también al nombre que es sobre todo nombre. Los hermanos de pacto pueden disponer en caso de necesidad de los bienes, de los recursos, de las reservas y del nombre del hermano de pacto. ¿No le parece extraordinario? Le voy a leer Primera de Corintios 3.21. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Qué pasaje? Estos son verdaderamente cambios en nuestra mente. La religión no nos había enseñado eso nunca. Y por supuesto, el diablo sería feliz de mantenernos en la ignorancia. Pero fíjese usted lo que dice, todo es vuestro. Que nadie se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Me parece maravilloso. Eso fue Primera de Corintios 3.21. Ahora vamos a Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Se acuerda de aquella expresión de Watchmaní? Es diferencia, perdón, hay una gran diferencia entre realidades y promesas. Esta es una realidad. Esta no es una promesa con condiciones. Esta es una realidad. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Está clarísimo. Bueno, ahora le voy a leer un mandato bíblico extraordinario. Todos lo conocemos en Marcos capítulo 16. Dice así. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y aquí viene el mandato, mire usted. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora escuche. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. El nombre de Jesús. Es parte del pacto. Es parte del nuevo pacto el uso del nombre. Esto es el mismo significado que en nuestro ejemplo. En el ejemplo que vimos, el misionero va caminando, lleva la lanza del jefe que le dio como muestra del pacto. Y cuando los demás veían la lanza, entendían que este misionero era hermano de pacto del jefe de la tribu. Y esto le abría las puertas. Bueno, para nosotros no hay una lanza. Es el nombre que es sobre todo nombre. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora quiero yo llegar un poco más lejos. Ya hoy es viernes. Me toca preparar el mensaje del domingo. El domingo voy a hablar yo de esto. Fíjese usted. Este es el evangelio en práctica. Este es el evangelio aplicado. Usted me dirá, ¿cómo es? Bueno, como la iglesia del libro de hechos de los apóstoles. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A usted no lo conmueve el pasaje que dice que eran tantos enfermos que entonces ya no daba para que Pedro orara por todos. Así que los ponían en fila para que la sombra de Pedro les diera. Y cuando la sombra de Pedro le venía sobre ellos, eran sanados. Es una maravilla. Le voy a contar dos maravillas más. Me cuenta Cecilia y me contaba mi suegra, la hermana Asunción, de los servicios extraordinarios de Katherine Kuhlman. Katherine Kuhlman había rendido su vida a Cristo y al Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Si usted tiene oportunidad, busque. En YouTube hay varios videos acerca de testimonio de Katherine Kuhlman sobre el Espíritu Santo. Así que le aconsejo que usted lo busque para que lo pueda ver. O también puede leerlo. Hay múltiples libros escritos por Katherine Kuhlman, especialmente, especialmente aquellos, le recomiendo yo, aquellos sobre el Espíritu Santo. Pero bueno, me cuentan ellas, yo no conocía a Katherine Kuhlman, pero me cuentan ellas, o me contaba mi suegra y me cuenta Cecilia, que la relación con el Espíritu Santo era tal que los milagros eran pero notables. Dice Cecilia que ellos fueron al servicio. No conocían a Cristo. Jamás habían ido a un servicio evangelístico. Nunca habían puesto los pies en una iglesia evangélica. Ellos fueron guiados por Dios. Un día le tenemos que contar el testimonio. Un día le voy a pedir yo a mi cuñada Lucrecia y a Cecilia y a Carlos que les cuenten a ustedes el testimonio como lo vivieron ellos. Entonces, dice Cecilia que llegaron a este auditorio que se llama Shrine Auditorium en la ciudad de Los Ángeles. Nosotros hemos estado ahí. Una vez me recuerdo, celebramos un servicio precisamente de sanidad y milagros para celebrar el aniversario de esa sanidad tan linda de mi suegra. Bueno, pero dice Cecilia que estaban en la acera haciendo la cola para entrar porque la gente llegaba desde la mañanita para poder entrar a las cinco de la tarde. Una cosa fenomenal. Con un auditorio de 12 mil asientos. Y dice Cecilia que de repente la gente cantaba, lavaba a Dios y empezaban a hacer escándalo porque una persona se había levantado y nacía de ruedas o el otro gritaba que veía, que era ciego antes y que ahora veía. Maravilloso. Bueno, el hermano T.L. Osborne tuvo milagros y cruzadas de milagros, pero extraordinarios. Le voy a contar una cruzada en un lugar que se llama Naguru. Fíjese, fue él a la cruzada, predicó en el estadio y predicó el evangelio y muchísimos fueron sanados y muchísimos fueron salvos. Pero cuenta el hermano T.L. Es un testimonio precioso. Voy a ver cómo hago para conseguírselo. Es un testimonio precioso. Cuenta el hermano T.L. Me contó esto más de una vez. Que salieron de la cruzada y estaban en un lugar cerrado porque había guerra civil. No me recuerdo exactamente en dónde en África. Y entonces para prever ellos obtuvieron este lugar cerrado. Y él se ponía detrás de la plataforma para poder salir de ese sitio. Pero había tanta gente que llenaban todo el lugar. Le costó mucho salir y llegar al automóvil. Me recuerdo bien que cuenta una historia preciosa de que un misionero tenía un automóvil Volkswagen que es muy viejito y muy lastimado, pero era el único que tenía automóvil. Entonces él es el que los conducía de ida y vuelta para el hotel o para el lugar donde se estaban quedando. Entonces va T.L. Osborne, va su esposa Daisy, va el hermano que maneja el automóvil. Salen del sitio de la cruzada y mira él que hay un hombre, evidentemente paralítico, evidentemente inválido, que está en el suelo y otro carro que pareciera que lo va a lastimar. Entonces él, sin pensarlo, así me recuerdo que así lo cuenta, sin pensarlo, brincó afuera del carro para poder frenar al otro para proteger al inválido que estaba en el suelo. Entonces él se agachó, vio al inválido y le quiso levantar y le preguntó cómo se llamaba, obvio que le tradujeron, y le explicaron al hermano Osborne que el hombre era un inválido de nacimiento y que no podía caminar, que todo el mundo sabía que se arrastraba con las manos. Se arrastraba porque sus piernas no funcionaban. Sí tenía piernas, pero no funcionaban. Entonces Osborne dice que oyó una voz adentro donde el Señor le dijo, ¿qué vas a hacer? Y dijo, pues ¿y qué voy a hacer? Predicarle el Evangelio. Este es el Evangelio. Echarás fuera demonios en el nombre de Jesús. Pondrás tus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces cuenta él lo que pasó adentro de su corazón. Dijo, sí. Y empezó a predicarle el Evangelio. Dijo, ¿cómo se llama? Y le contestó el hombre, yo no quiero pronunciar mal el nombre, así que solo voy a decir Papa, porque se llamaba algo así como Papa Musaque. Pero no quiero yo exagerar o decir una cosa que no está correcta. Pero entonces dice que Osborne le dijo, Papa, yo soy T.L. Osborne. Yo soy el que prediqué adentro, en ese estadio. Yo soy el que hablé de Jesús. Y le comienza a dar el Evangelio de Jesucristo. La gente se quedó callada alrededor. Estaban atentos, viendo. Él estaba predicando el Evangelio. Y oiga esto, por favor. Me recuerdo de esto, pero es que me lo recuerdo porque lo escuché varias veces. Dice T.L. Osborne que el diablo le dijo, ¿qué vas a hacer? Vas a quedar en ridículo. Y él pensó y dijo, vamos a ver quién queda en ridículo. Le predicó el Evangelio, le explicó el amor de Cristo, le explicó cómo Cristo quería salvarle y le dijo, ¿estás listo? Vamos a levantarnos, vamos a caminar. Lo ayudó y el hombre se levantó y pudo caminar. El hombre le contó que tenía las manos llagadas. Osborne le preguntó, ¿dónde vives? Dice, vivo ahí, en una choza. Y tengo dos perros que me lamen las llagas todos los días en la noche por cómo me quedan las manos de caminar con las manos durante el día. Mire qué triste, mire qué duro. El hombre se levantó en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto era clásico de las cruzadas de Osborne. Él era así. Era un caballero. Era una persona tan extraordinaria. Él creía en la dignidad de las personas. La dignidad que Cristo le da a la persona a través del Evangelio. Entonces dice que al día siguiente, o ese día, no sé, se prepararon, le bañaron, le compraron ropa, y al día siguiente estaba sentado él en la plataforma con todos los predicadores. Imaginen qué testimonio. Y después contaba a Tele Osborne, años después, no me recuerdo si dos o tres años después, que él regresó, se encontró con que el hermano, además de su negocio, tenía su propio negocio y además se dedicaba a predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hace el Evangelio, darnos dignidad. Tele Osborne fue tremendamente tocado, influido, influenciado por un ministerio, el ministerio del hermano William Branham. Ese ministerio es un ministerio extraordinario, de lo más extraordinario que ha habido de milagros. Por allá por los mil novecientos, de mil novecientos cuarenta a mil novecientos sesenta y dos, tres, no me recuerdo si es sesenta y tres o cuatro, cuando él murió. Pero un ministerio de milagros, Tele Osborne tiene un testimonio y dice, yo vi a Cristo en una visión, yo vi a Cristo en el Evangelio, yo vi a Cristo en un hombre, y después me cambió la vida. Bueno, en un hombre es William Branham. Fueron a un servicio, Daisy Osborne llevó a Tele. Ellos habían ido a la India, habían sufrido mucho, porque no habían podido hacer gran trabajo en la India. Ellos fueron como misioneros, jóvenes con el entusiasmo. Y dice, entonces yo sacaba mi Biblia, y ellos sacaban su librito negro, que era el Corán, y no había manera, él dice, ¿verdad? Así contaba, no había manera de que yo les dijera que esta sí era la verdad, que la Biblia era la verdad. Cuando él miró a William Branham, dice que estaba sentado hasta atrás en un auditorio enorme, y pasaron 14 personas sordas. Branham oró por los 14, y los 14 oyeron. Y después dice que pasaron, no sé si eran 18, no recuerdo, ciegos, y los 18 vieron. Y después 41, 42, sillas de ruedas, y los 42 se levantaron. Y dice Osborne que él oía una voz adentro de él que decía, tú puedes hacer lo mismo, tú puedes hacer lo mismo. Y eso es lo que en realidad pasó en la vida de Osborne. Y eso es lo que va a pasar en la vida de cada uno de nosotros. Porque este es el verdadero evangelio. Esto es lo que yo me propongo hacer en estas 60 semanas. Mire, ya la semana que viene, no sé qué día, va a haber una forma en nuestro sitio de internet, en Iglesia del Shaddai, que lo va a poder buscar usted en Facebook, lo va a poder buscar en Google, en el sitio de la iglesia, va a haber un formulario. Y ahí ya va a poder usted inscribirse para el discipulado virtual. Yo me comprometo 60 semanas, pero estoy seguro que nos va a cambiar la vida. Que nos va a cambiar la vida tremendamente a todos. Bueno, se me está acabando el tiempo, y yo quería leerle a usted el libro de Efesios. Así que si me permite, lo haré en el próximo programa, pero como se lo estoy advirtiendo para el lunes, entonces yo le invito para que usted lea el capítulo 1 y 2 del libro de Efesios. Es una cosa extraordinaria lo que le voy a compartir. Así que recapitulemos un segundo. En el pacto hay dos partes. Hay sangre, hay un pacto, hay las seis tipulaciones del pacto, que aquí las tenemos. Todavía no he llegado a la ley del amor, pero ya voy a llegar. Hay un juramento, Dios juró por sí mismo. Hay sangre, la sangre preciosa de Cristo. Hay un mediador, el mediador es Cristo. Y esto, extraordinario. Una parte tiene acceso a todos los recursos, incluyendo el nombre de la otra parte. Se da cuenta. Ahora voy a terminar con una frase de Tele Osborne que a mí me maravilla. Fíjese, usted tendría la tentación de pensar, claro, yo me beneficio de todos los recursos, de todos los bienes, del nombre del Señor, pero Él que encuentra en mí. Fíjese el pensamiento que tenía Tele Osborne. Qué hombre de Dios fantástico. A mí sí que yo no creo que haya... Bueno, quizás el doctor Cho me bendijo igual que Tele Osborne, pero es las dos personas que más me han bendecido en mi vida. Fíjese lo que decía Tele. Dios me necesita. O sea, la gente, ¿cómo? Dios nos necesita, decía. Porque juntos somos perfectos. Él es espíritu y yo soy carne. Yo puedo ir a predicar el evangelio y poner mis manos sobre los enfermos y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué razón tiene, no? Entonces, una parte puede echar mano, por así decirlo, de los recursos de la otra parte. Yo debo estar dispuesto con mi tiempo, con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu, con mi mente, dispuesto para que Dios me use. Yo sé que voy un poco despacio, pero creo que vamos rompiendo los paradigmas que nos dejó la ignorancia o la religión o el entrenamiento religioso de personas que en realidad no conocían la palabra y la vamos sustituyendo por el conocimiento, por revelación que procede de la palabra de Dios. Y usted no se olvide de esto. Dios es su nombre. Su nombre y Dios es lo mismo. Pero Dios es su palabra. Su palabra y Dios son lo mismo. Cristo y Dios son lo mismo. El logos, su palabra. O sea, estamos hablando de la Deidad. Y vamos a ir con la mano en la verdad, con la palabra de Dios en la mano, con la verdad en la mano, vamos a ir derribando cada argumento y vamos a lograr un cambio para hacer todo aquello que Cristo compró en la cruz del Calvario. Que Dios le bendiga. Que usted tenga un excelente fin de semana. Lo espero el domingo. Voy a predicar a las once en punto. Y, por cierto, estoy planeando unas modificaciones en el servicio dominical de manera de encontrar la manera de bendecirle aún más. De eso se trata, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, por las mañanas con nuestro programa Llamado a la Oración Ferviente. Que Dios le bendiga y le guarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!